Ha terminado el programa DARE que se llevó en las instituciones educativas para prevenir el uso y abuso de las drogas y la violencia escolar. Los resultados obtenidos en el programa de prevención de educación para la resistencia al uso y abuso de las drogas y la violencia DARE fueron contribuir con ayuda de los centros educativos a prevenir el uso y abuso de las drogas entre los jóvenes, enseñándoles a ser miembros productivos de su comunidad, proporcionando a los adolescentes la información necesaria que les permita llevar una vida libre de drogas, alcoholismo y violencia. Bueno, este es un programa escolarizado que lidera la Policía Nacional, donde entramos a capacitar a los niños, niñas y adolescentes en la educación a la resistencia al uso y abuso de las drogas y la violencia escolar. En este caso se capacitaron 582 alumnos del colegio del municipio de Granada, donde se le dio la capacitación del cómo decir no ante la invitación al consumo de las drogas. Ustedes estuvieron en diferentes instituciones educativas también trabajando, pero se llevó la clausura al cierre en Granada de este programa. ¿Cuántos niños recibieron acompañamiento? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, este es un programa muy interesante, muy importante, donde se graduaron unos jóvenes y se le dio la importancia con el evento de clausura, la entrega de los diplomas a cada uno de los niños participantes de la actividad. Así que es el reconocimiento a aquellos niños, niñas y adolescentes que recibieron las clases, que estuvieron muy atentos y que lógicamente se cumplió con el cometido. ¿Se vieron cambios de pronto en la forma de ser o de pensar de algunos jóvenes que estaban propensos a la violencia o a las drogas? Claro que sí. En todo momento se hicieron las actividades donde ellos aplicaran el modelo de respuesta asertivo con los tres tipos o la aplicación de las tres R's que son respetuosos, responsables y realistas, donde ellos en diferentes actividades que se hicieron, ellos lo aplicaron y lo hicieron de la manera que nosotros se lo indicamos. La Secretaría de Salud sigue llegando a diferentes sectores de Fusagasugá con las importantes brigadas de salud. La Secretaría de Salud sigue realizando brigadas de salud en atención primaria, especialmente a población víctima del conflicto armado. La Estrategia de Atención Primaria realizó la intervención de atención con los siguientes servicios ofertados en salud. Medicina general, toma de citología, higiene oral, psicología, vacunación para niños de 0 a 5 años, esquema básico, vacunación, influenza, adulto mayor y gestantes. Nosotros tenemos un programa muy especial que se llama la Estrategia de Atención Primaria en Salud y es así como hemos llegado a muchas comunidades y corregimientos, de modo que ha sido una acogida muy grande por parte de la comunidad. Teníamos esa corresponsabilidad con nuestro alcalde, con nuestra administración municipal, juntos si podemos, a través de un convenio con el Hospital San Rafael. Todo nuestro equipo comprometido de atención primaria en salud, todo nuestro equipo del plan de intervenciones colectivas está al servicio de la comunidad y es así como le hemos llegado a todos los sectores de las comunidades urbanas y rurales del municipio. Nos hemos dado cuenta que de acuerdo a los diferentes programas que se están realizando en este día, a pesar de la lluvia, pues la gente ha concurrido y eso es muy meritorio y sobre todo que la gente aprecia todo lo que viene en ayuda de su beneficio personal y por supuesto social. Las brigadas de salud con atención primaria han llegado a sectores como Urbanización Contigo con Todo, Barrio El Edén y sus alrededores, EBNS y Pablo Bello, entre otras. Hay que llegar a las comunidades porque a veces el mismo usuario no tiene los medios, los recursos e incluso muchas veces hasta por la misma pereza no asisten a los centros médicos y nosotros tenemos el compromiso y el deber de recuperar, tener una ciudad habitada por gente sana, sobre todo iniciar campañas para el adulto mayor, campañas para la madre cabeza y familia, para la mujer embarazada y hacer un plan que nos permita la promoción y la prevención de la niñez y la juventud de nuestro municipio. Son muchas las familias que se han visto beneficiadas con este programa donde la salud llega a sus sectores con atención gratuita. Le agradezco esto al alcalde porque eso es bueno para tantos que no podemos, no acudimos hay veces al puesto de salud y se siente uno bien, yo por lo menos me he sentido muy bien. Hemos tenido una gran acogida porque pensamos que nuestra estrategia de participación articulada con la Junta de Acción Comunal y con nuestros ediles ha sido definitiva esta estrategia para tener unas coberturas importantes en esta brigada. Los invito a disfrutar de esta imagen que es la imagen del día. Con más de 45 millones de hermosas flores, el Jardín Milagro de Dubái es el más grande de todo el planeta, se llama así porque está en medio del desierto de Dubái, una de las zonas más áridas del mundo.